¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora pagarás por tus crímenes en Cybertron! ¡Vuelve aquí y afronta la justicia por todo lo que has destruido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta vez no escaparás a la justicia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Arrebataré la chispa con mis propias manos, Pride! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!